¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra de nuestras entrevistas TCM Telecable en el 53 Festival Internacional de Cine de Gijón. Un festival que nuestros siguientes invitados están viviendo de una manera realmente especial. La modalidad de festival con hijos no es algo que pueda vivir todo el mundo y que realmente marca una agenda y marca una forma de estar en unos días tan intensos como estos de un modo distinto. Antonio Saura, Ruth Gabriel, bienvenidos. Muchas gracias. Festival con niños. Festival con niños, otro ritmo, otra experiencia y algo que queríamos hacer ahora que tienen una edad estupenda, el compartir con ellos lo que es nuestra vida, nuestra vida laboral, creativa, la gente que conocemos, maravillosa, con tanto talento y tantas cosas que contar, para que también ellos entiendan cómo vivimos y qué es lo que hacemos cuando no estamos en casa. Además, nosotros venimos de familias ya de cine y de teatro y es un poco ir pasando el testigo a las nuevas generaciones. Yo les deseo, por su bien, que no se dediquen al cine, pero si al final este virus tremendo que nos invade a los que lo hacemos, les invade a ellos, pues mira, que lo disfruten y que sepan dónde se metan. Además, perdona, en un festival en el que no se ven quejar de no tener programación específica para ellos. Tienen al menos dos secciones de las que pueden disfrutar. Claro, es un festival con unas secciones, además, muy variadas para muchísimos gustos y aquí, desde luego, lo han podido ver. Otra cosa que me ha gustado mucho que vean es las colas interminables de gente de aquí de Gijón para acudir a ver las películas. Un caos estimulante para ellos. Tuvimos que dar prisa para pillar las entradas porque estaba claro que se iban a votar. Sí, sí. Esto ya es siempre una especie de survival de rito conseguir entradas. Claro que sí. Pero la gente peleándose por la última entrada, por la última localidad para ver algo. Gratifica. Pues mira, precisamente de esto me gustaría que me comentarais algo los dos. Pensaba haceros una pregunta común desde distintos frentes, como actriz y productora también ahora, como productor y como hombre de cine y de familia de cine. Me da la impresión de que hay en este momento una especial descompensación en el panorama español entre la pujanza, el talento y la creatividad que se ve en muchos frentes y entre incluso las ideas y la actividad que puede haber empresarialmente y la situación, digamos, de la economía real. La situación, el desnivel que se produce entre lo que punda por emerger, lo que quiere dejarse ver, incluso la gana que tiene la gente de ver cine hecho aquí y las dificultades que uno se encuentra para poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo veis ahora mismo? ¿Cómo está ese equilibrio? La cosa está complicada en toda la economía del país, aunque hay quien dice que hay apuntes de recuperación. Nosotros en nuestro sector lo que vemos es que llevamos unos años complicados. talento hay muchísimo y lo que pasa es que cuando suceden momentos de crisis la gente mide más el dinero y sobre todo cuando las entradas están más caras por el IVA, etc. Y al medir más el dinero concentran más lo que van a ver en menos películas, lo cual cuando la gente tiene más dinero explora y eso permite que películas distintas o un poco más arriesgadas tengan una cabida más fácil, mientras que ahora al concentrarse solo en unas pocas, el poco dinero que se puede gastar hace que todas las demás sufran más todavía. Entonces, es una extraña paradoja en donde se producen fenómenos de concentración, de consumo y desaparición, digamos, de lo que se llamaba la clase media en el cine y en todo. Pero vamos, en el cine se nota mucho. Bueno, y en lo cultural en general porque no se toma como una prioridad. O sea, en el momento en que no estamos mentalizados para que la cultura sea una prioridad de educación, de identidad y de desarrollo, pues lógicamente se va a ver apaleada. Ah, perdón. No, hay una cosa que, siguiendo lo que dice Ruth, que es preocupante y es que cuando la cultura, en vez de considerarse como una necesidad realmente de toda una sociedad, se empieza a considerar como algo suntuario. Y entonces se apoya solo los oropeles y lo que produce, pero no se da cuenta de que para realmente tener un lucimiento cultural tienes que invertir ahora para que en el futuro vuelvas a tener resultados. Es decir, el Museo del Prado no se hizo por no invertir en los pintores de la época, ¿no? Es un recorrido muy complejo y se tiene que apoyar en todas sus fases. Uno de los fancos más dedicados y más castigados es precisamente el tuyo, el de los actores. Bueno, sí, es un porcentaje muy alto el de compañeros que no pueden vivir de la profesión, que tienen que apoyarse en otros trabajos. Yo, de hecho, también una de las razones por las que he querido entrar en el mundo de la producción, aparte de porque siempre me ha fascinado y porque dedicándome a esta profesión desde tan pequeña siempre he querido bichear por todas partes, porque he querido tener un poco la sensación de poder ver las cosas desde cero, el ver el nacimiento y ver si tomar un poco la iniciativa, no estar esperando, como digo yo, a que en el huateque me saquen a bailar. Estar en todo el proceso, sí. Claro, estar en el proceso y poder tomar algo de decisión de vamos a arriesgar por aquí y vamos a arriesgar por allá, porque si no, hasta que no nos ponen en el proyecto no hay nada que arriesgar, no podemos arrancar con nada. En Latido estáis trabajando, hablaremos un poco de eso en muchos frentes, ¿es una productora con una veteranía? Latido no es productora, Latido es agencia de ventas internacionales. De ventas internacionales, sí, perdón. Y la productora es la que tenemos los dos, yo tengo un gorro doble de una cosa y otra. De una cosa y otra, no, ha hablado de Latido por el hecho de que tenemos dos películas en sección oficial, la delgada línea amarilla y la calle de amargura, compitiendo, y también la de Leticia Andolera, ¿no? Tenemos… Exactamente, aquí en el festival hay dos películas, Latido es una agencia de ventas internacionales, es decir, una distribuidora internacional. Lo que hacemos es vender las películas fuera de sus territorios, es decir, las películas mexicanas, como estas dos que citas, también las vendemos en España y las películas españolas las vendemos fuera de España, ¿no? Y aquí tenemos una representación magnífica de un cine latinoamericano, incluyendo a España en esa categoría que yo creo que tiene que estar con insistencia, aunque a veces las instituciones se olvidan de que somos también latinoamericanos y europeos, las dos cosas. Dos películas mexicanas completamente diferentes, una de otras y maravillosas. La de Arturo, una película Ripstein total, dura, intensa, poderosa y yo creo que imprescindible para cualquier amante del cine. Y la de Celso, la de la línea amarilla, es una película con una frescura, una reflexión sobre lo que es crecer casi, crecer a lo largo de un viaje que te toca en el corazón, ¿no? Es una película tierna, emocionante y maravillosamente bien dirigida y actuada, ¿no? Bueno, y cambiamos de gorro, vamos a la productora. ¿En qué andáis y cómo andáis? Porque tenéis recientemente el proyecto de Sherry. Sí, Jerez y el Ministerio del Palo Cortado. Que me han dicho, por cierto, que es una delicia, que ellos que la han visto y mucho más si la ves en Málaga y tomando después. Pues se ha visto ya, ha viajado. Con la Dolí también tomando. Ha viajado mucho y muy bien y con muchísimo éxito. Es un tema que además es muy fascinante porque, aunque es un tema difícil de reproducir, porque tiene que ver con el olor y con el gusto, las imágenes están muy logradas. El director es José Luis López Linares y tiene, por supuesto, una fotografía increíble, una música fascinante. Es un tema que, sorprendentemente, fuera de España es muy requerido. O sea, el tema de todo el Jerez y los vinos, pero fundamentalmente el Jerez tiene un respeto y una importancia brutal. Nos lo estamos pasando muy bien. Yo, como gaditana que soy, para mí era una manera muy hermosa de empezar en esto de la producción. Y, nada, lo estamos disfrutando mucho el recorrido que está teniendo. Lleva más de 20 festivales, se ha vendido ya bastantes territorios. Es una gozada. Ha sido emitida recientemente por Canal Plus y Magenio y no hacían más que repetirla. Yo decía, bueno, pues en horario además en prime time. En prime time. Sí. Era el primer sorprendido. Un documental en prime time. Qué maravilla que se siga apostando por esto. Muy bien. Y ahora, como largometraje para el año que viene, estamos preparando con otros productores una película de un director argentino, la segunda de Pablo Solanz, que es un guionista extraordinario. Y es una coproducción con Argentina, Polonia y España, de la historia de un anciano que vuelve a Europa a ajustar cuentas. Y es una maravilla. Un anciano judío. Es uno de los guiones más hermosos que he leído en mucho tiempo. Y Pablo es una maravilla de guionista y de pensador. Y bueno, vamos a ver cómo avanza. Pero rodamos este año. Pues ponemos al ojo en ella. Ruth, volvemos a cambiar de gorro. Te quitamos. Vamos a terminar de ir polariz totalmente. Completamente. Te ponemos de actriz. Creo que hay un estreno más o menos al caer. Sí. En una película portuguesa. ¿Y hielo? Sí. Estamos ahí esperando. Hielo de Luis Galvao. Luis y Gonzalo Galvao han dirigido Padre e Hijo conjuntamente por primera vez. Están muy contentos, además, con haberlo hecho. Una película muy mágica, muy hermosa, muy poética. A mí, desde luego, me impresionó. Fue por ello por lo que accedí a hacer esta participación porque me parecía un mundo extraño, onírico, atrevido, muy atrevido. Y a mí cada vez me están gustando más los proyectos. La obsadía, ¿no? La obsadía, la valentía. Tenemos el cine que nos puede presentar tantísimas posibilidades para expresar tantísimas cosas. Pues como vehículo, saquémosle el mayor partido posible. Y por eso estoy muy orgullosa de formar parte de este equipo. De este proyecto. ¿Y en cartera? ¿En agenda? Fundamental, fundamentalmente estoy ahora con teatro. O sea, lo último que he estado haciendo y que además me está ayudando a coger fuerza y el trabajar de una manera más minuciosa es el teatro. Estoy ahora mismo con una compañía madrileña que se llama 300 Pistolas que fundamentalmente trabaja lo que es campaña escolar. Esto quiere decir no solamente hacemos las funciones para los chicos de institutos sino que luego vamos a los institutos, hablamos con ellos, preparamos si tienen un departamento de teatro y es una manera para mí que es la única de enseñarles el teatro a los chicos. Yo recuerdo cuando estudiaba teatro en el colegio que era muy aburrido porque el teatro no está escrito para que se lea, está escrito para que se vea y se le presente. Entonces les cambia mucho ahora de pronto ver la casa de Bernarda Alba después de haberlo estudiado en el colegio. Ahora lo ven y dicen, ah, claro, ahora entiendo todo. Claro, claro. Con carne, con movimiento, con respiración, ahí es cuando tú recides de verdad. Me imagino exacto que para vosotros los actores también es una retroalimentación completamente alucinante. Hombre, brutal, porque son unos chavales que están muy a flor de piel. Claro. Entonces, pues cómo los ves que van entrando en cualquiera, chicos y chicas, van entrando un poco en lo que sería cualquiera de las hermanas, la madre, la criada, y van entendiendo poco a poco, están abiertos y reciben como esponjas. Entonces, pues es una delicia tener un público tan fresco, muy exigente, por supuesto, no les puedes vender cualquier cosa. No, no les engañase cualquier manera ni tragan cualquier golosina. No, porque vienen además con muchísima información de otro tipo de cosas, entonces es una delicia de público para trabajar. Perfecto. Pues nada, desearos, no sé, me parece que la agenda, lo que decíamos, la marcan los infantes. Ahí está. Los infantes tienen con el lunes, así que no os queda mucho por aquí, que disfrutéis lo que queda de festival, ellos y vosotros. No, desde luego para ellos ha sido una experiencia maravillosa, para nosotros siempre venir aquí también. Y estoy muy agradecida. Y la verdad es que Gijón está precioso. Con y sin lluvia. Hemos tenido mucha suerte porque parece como que la lluvia se retiraba al momento en que hemos salido a pasear. El viento no, pero la lluvia sí. Y la verdad es que el festival tiene una selección extraordinaria. Yo no sé cómo se pueden ver todas las películas, pero dan ganas de ver muchísimas aquí. Es uno de los grandes sufrimientos de la semana para cualquiera le gusta el cine. Desde luego, porque hay películas aquí, ganadoras de Cannes, hay películas muy, muy, muy fuertes, festivales. Y además una selección de algunas de los festivales que han pasado desapercibidas en otros sitios y que vienen con mucha fuerza. Muy interesante. Y un público extraordinario, desde luego. Veíamos cómo estaban en las taquillas queriéndose comprar todos los bonos para ver todas las cosas con una curiosidad y con unas ganas. Y es una maravilla, de verdad que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros y muchísimas colas en teatros, en cines, en cualquier sitio donde, con cualquier gorro que os pongáis, vaya saliendo vuestro trabajo. Y nada, y a ustedes hasta la siguiente entrevista TCM Telecable. No tardará.